Gracias. ¿Cuál es el básico? No puede decir otra. No puede decir otra. ¿Una pereciente de esa alfada? Parejos. ¿Usted no pide chichis? No pido tampoco. ¿Quiere 200 o 500? ¡Parejos! 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 Pero yo no. ¿A mí qué me interesa la gente? A ver. Cómo que vimos que Rohalín es un país aquí- Tengo que parler de esta alfada, y yo no puedo trabajar la지 This is the Home. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.